Bellísimo tema, ya lo habíamos escuchado aquí en nuestro programa, estamos escuchando esta mancuerna entre Matiz y Rake y le quiero dar la bienvenida a Melisa, Pablo y a Román. Matiz está con nosotros, bienvenidos. ¿Qué tal de tema? Felicidades Melisa. Estamos bien felices de poder platicar ya de este tema que se llama Eric. Como te comentaba fuera del aire, nosotros tres somos muy fans de Rake y poder tener un tema en colaboración con ellos es un sueño hecho realidad. Estamos felices, 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 felices. ¿Cómo se dio la mancuerna? ¿Nos cuentan la historia? Sí, fuimos a trabajar un par de temas con Julio de Rake a Rosarito, a Baja California. Ajá. Nosotros somos de allá de Baja, entonces queríamos hacer algunas canciones y justo estábamos componiendo así en frente del mar, en una terracita. Muy romántico. Pues como que se prestó todo el mood para hacer una canción de amor y... Taco de langosta. Sí. Qué delicia, de verdad, y fuimos. Sí. Es que no manches, eso inspira a cualquiera. Sí, puro amor. Puro aprodisíaco. ¿De cómo pudo? ¿De qué manera pudo haber sido? Yo no soy un fan. Claro, Pablo, que no le gusta mucho la langosta. Sí, quiero. Ay, pero son buenísimos. Pero con mantequilla. Bueno, pero la mantequilla, todo lo que le eches mantequilla sabe bueno. Sí. Bueno, entonces resuelve, resuelve. Estaban en eso, estaban en la terraza, rico. Sí, entonces estábamos ya con las guitarras y todo y fue como, vamos a hablar algo de amor, algo positivo. Y salió esta canción que nos gustó mucho porque fue la primera que escribimos con él, de como tres que hicimos en ese par de días. Pero la primerita, o sea, se dio la química muy, muy padre, muy natural. Y como estuvimos de gira con ellos en Estados Unidos, nos invitaron a abrir sus shows por ahí en Estados Unidos, pues ya había como esta... Amistad. Amistad. Entonces, muy padre, fluyó muy natural todo. Que no es la primera dupla que hace, ¿no? Siempre han tenido como buen tino. Bueno, pues la verdad hemos sido muy afortunados, hemos sido muy afortunados desde el inicio de nuestra carrera, hace cinco, cuatro años que empezamos. Este, nos han invitado muchos artistas a colaborar, este, como Las Hash, como Sintec, como este, Carlito Rivera. Estuvimos con Leodán. ¿Con Leodán cuál hicieron? Hicimos para su primera fila, ella es que hizo, se llama primera fila, sí. ¿Qué canción les tocó a ustedes? La de, estoy tratando mal, no debo lo decir, yo sé que no es feliz. Yo sé que no es feliz. Ay, es buenísima esa. Yo sé que no es feliz. Y tipazo, Leodán, lo amamos. Porque además se fue lo mucho mencionado de que me habló un día, yo estaba en Miami, me habló y me dijo, este, oigan, no más de la nada habló, nada más para decir, ¿están ahí los muchachos? Este, y le digo, no, no están acá, nada más para agradecerles, que el disco, gracias por estar acá, Alfredo. O sea, es un tipazo, Leo, Leo, es un. Es un personaje. Es un personaje excepcional, ¿no? Y pero te digo, entonces, hemos tenido la fortuna de estar en el escenario, también estuvimos con Alejandro Guzmán. Con Yuri. Con Yuri, o sea, y es algo que siempre nos hemos sentido afortunados con esto, ¿no? Y ahora con Rey, que estuvimos con Pedro Capó también, entonces ahora que, creo que es el primero que hacemos, que sacamos nosotros, así como sencillo, que hacemos, ¿no? De parte de nosotros, entonces, qué, qué maravilla que sacamos nosotros. ¿Y qué tiene Matiz, que todas esas estrellas han confiado en su música, en su trabajo? Somos muy buenos. Que somos los compositores. Somos muy buenos, la belleza física. ¿Qué creen que tengan? Yo creo que, yo creo que, yo creo que, honestamente creo que, que es un trabajo de, de, de verdad, de verdad, de obra divina, de que nos, de que nos, nos volteen a ver y nos digan, oigan, ¿saben qué? Este, ¿por qué no, no, no se suman, no se suman con nosotros? O porque Román y yo escribimos, que les hemos escrito canciones artistas. Eso, eso yo creo que tiene mucha influencia, por ejemplo, grandes artistas, también en Estados Unidos, sus caminos lo empiezan escribiéndole a otros artistas que están muy posicionados. Claro, es un, es un camino, ¿no? No, no digamos que sea el único, pero es un camino y es el que nos tocó a nosotros. Y si te relaciona muy bien, también. Te relaciona bien y te hace como que los artistas te volteen a ver y, 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 y pues nos han ayudado. De verdad te lo digo, nos han ayudado todos los artistas. Y ustedes, a ellos que componen, ustedes es muy bonito también. Pues no sabemos. Ay, bueno, favores intercambiadas. Ay, ya, no se, no, no se han movido. Bueno, sí, es cierto, somos muy buenas. Ay, ya, ay, ya. Son buenas. Oigan, ¿y, y le, y le entran al reggaetón? Sí, claro. ¿A bailarlo? ¿Y a cantarlo? No. La verdad es que no hemos hecho nada. Nos encantaría próximamente jugar más con otros ritmos, ya sea. O sea, no están cerrados. No, no, para nada. Yo creo que ahorita la persona que esté cerrado en esta industria no, no sobrevive. Creo que es, es, es un momento de, de experimentar, de jugar, que todo el mundo quiere colaborar también. Eso es algo bien bonito que antes creo que no se daba. Antes eres pop, eres pop. Y ahora se junta el pop con la banda, se junta el pop con el reggaetón. Es, es algo bien cool estar viviendo en este momento en la música. Y ojalá, ojalá se dé una colaboración increíble con alguien de reggaetón que, que haga las cosas con mucha pasión. Pero es como hace, como hace cinco, no, no sé, cinco o seis años. Yo creo que todo el mundo escuchaba el nombre Balvin. Y era de, guácala, reggaetón. Y ahorita todo el mundo lo admiramos. Todo el mundo volteamos a ver a Balvin y es como de, guau, qué artista tan completo. Bueno, pero es raro que tú me digas eso. No sé, siento que de pronto los, los que se dedican al, al, más al pop o al, al, a la balada, a lo romántico, como que de pronto se ponen en una, una barrera, ¿no? Por ridículo. Por ridículo, sí, por payasos. Son unos ridículos, el pop, el pop es asqueroso, el pop es asqueroso. Y del esnable desde los noventas también. ¿De verdad? Sí, claro. ¿Cómo que el pop es asqueroso? También ha sido. El gremio. Pablo. Déjenme decirme, el pop, el gremio del popero es asqueroso. Porque, porque el, el, que, que, como es, bien dice Jesús de Rake, tenemos tanto que aprendernos a los reggaetoneros, los reggaetoneros se apoyan tanto entre ellos, sale Balvin con un cuate que tiene mil seguidores y lo apoya, y sale uno con otro, y no hay problemas, aquí pa' que el pop es de que un dueto con un dueto, mmm, no sé si me conviene, déjenme ver si esto, déjenme ver si el otro, qué ridiculez, el pop no se apoya. Y se, y se, o sea, hay muchísima, hay muchísima, muchísimo talento en el reggaeton, en la banda, en todos los géneros musicales hay demasiado talento, como para encasillarlos y despreciar o minimizar el género, ¿no? Claro, que también cantan muy bien y se están desempeñando también en música de reggaeton y luego hacen sus brincos, como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Alejandro Fernández, que de pronto da ranchera y luego canta pop, ¿no? Los reggaetoneros hacen lo mismo, hay algunos que están cantando pop, como Sebastián Yatra, pero también pueden abordar o Balvin, el reggaeton como Balvin, exactamente. Entonces yo creo que a la gente lo que quiere es como demeritar el pop, pero porque anhela sus carteras de trabajo, como por ejemplo a Alex Sinte, que como le echaba el reggaeton, pero pues ya quisiera la cartera de trabajo de Maluma, ¿verdad? Todos quisiéramos la cartera de trabajo de Maluma. Con que le carguen ese ser, soy feliz. Exacto. ¿Saben qué? Todos quisiéramos. También el reggaeton tiene de pronto, sí, letras medio gachas. Sí, no, totalmente, pero es que el reggaeton. Y todas, exacto, todos los géneros. Nosotros somos del norte. Mucha misoginia. Nosotros somos del norte. Ah, yo también. Ah, yo te amé. ¿Por qué no te vienes a hacer el programa con nosotros? ¿Por qué eres tan sincero? Sí. Sí, o sea, y crecimos, nosotros, y... Me quedo, ¿eh? Al baño me quedo. O sea, y crecimos con la banda, pues, todos crecimos con la banda. Y la misoginia, y los problemas raciales, de machismo, de todo, ha habido desde toda la vida y hay miles de grupos poperos en inglés que son fanáticos, que son, les puedo contar miles, que han sido de letras racistas. Hoy, ¿qué por qué? Y yo lo hablé con Citecamado, digo eso porque yo lo platiqué con el alma. Ok. O sea, de que te puedes hablar y decir, depende del género, que sí creo que una gran serie de tweets que nos aumentamos, mi querido Alex, que te mando abrazos si me escuchas. Este, ¿qué es? Depende. Creo, creo que lo que sí estoy de acuerdo es que ya no es, lo que él está diciendo es que te obligaban a escuchar, de que él decía que estabas en el aeropuerto, que estabas ahí y tú estabas con tus hijos y que estaban viejas encueradas y que sabes qué, eso es lo que no estoy de acuerdo, claro, que no te pongan la opción de que oye, ¿sabes qué? En los ambientes más comunes, pues te protege a la gente que no lo quiere ver, estoy de acuerdo, pero de ahí a que es el diablo del reggaetón, Dios mío santo, para nada. ¿Cuándo van a cantar en vivo? ¿En dónde? ¿Qué le decimos al público? Me prendí. Ya sé, ahora no lo van a poder, no lo van a poder. Vamos a un corte comercial, chavos, y volvemos. Les dejamos todas nuestras fechas en nuestro Facebook Matiz MX Oficial y en nuestro Instagram mi Twitter, matiz-mx, ahí está todo, vamos a estar el próximo fin de semana o el jueves próximo en Guanajuato, celebrando el Día del Estudiante, va a estar, van a ser otros artistas, Caloncho, va a estar increíble, tenemos algún par de firmas en Culiacán, en Mexicali en junio, pues varias cosas. ¿Y ustedes ya están viviendo aquí en la Ciudad de México o siguen? ¿De dónde son? ¿De Tijuana? De Mexicano. Yo soy de Mexicano, yo soy de Hermosillo. Ok, pero ¿viven ya acá con nosotros o siguen? O sea, yo entonces como para ocho años. ¿Extrañan las tierras norteñas? Sí. Sí, pero no tanto porque también vamos mucho. Sí, van mucho. Yo sí extraño mucho, hace mucho no voy para allá y me muero ganas de ir. Porque me imagino que allá también se alimenta, ¿no? Para la creatividad. Claro, está la familia. Y a ver, la familia es muy importante. Sí. Si te recargas. El ritmo de vida también acá es muy fuerte, entonces vas, te relajas, te pones a hacer lo que vas a hacer. Y luego si vas mucho tiempo, te hartas. Te hartas. Te hartas y te aburres. Y te aburres. Y dices, ya me acordé porque me fui de aquí, pero no sé mucho de Monterrey. Ahí eso que ahí no es nada, no es lo talento. No es lo talento. Y eso que no es lo talento. Hombre, un traficar de Monterrey. Eso sí, el tráfico de Monterrey, qué pesado. Y el calor. ¿Y los ven bien como artistas en Mexicali cuando llegan? Sí. ¿Sí? ¿Los tratan con cariño? Sí, sí, sí. Sí, la gente siempre se acerca mucho a tu foto y todo esto. Sí, muy lindos la verdad. Pero como lo pasamos mucho en familia, pues tampoco andamos ahí. Sí, tampoco es que salga tanto la verdad. Pues ahí está. Sigan escuchando este tema. Se llama Eres Tú. Lo disfrutamos durante todo el bloque. Está padrísimo. Muchas gracias. En dupla con Rake. Ellos son Melisa, Pablo y Román. Me encanta su música. Muchas gracias. Sí, aplausos. Y les damos un aplauso. Les dejamos un aplauso cariñoso. A Matiz. A Matiz. Sintex, 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 Sintex. Vámonos a la pausa, ya volvemos. Gracias, Matiz. Bueno, ya estamos de regreso. Y si les parece, antes de seguir avanzando, leo rápido a la gente. Dice Fernandito Cabrera, y le prometí que le iba a contestar al aire. Fernandito Cabrera. Dice que el jueves pasado yo comenté que Doña Flor era un fracaso. Lo cual no dije, nunca utilicé la palabra fracaso porque no me gusta. Porque la audiencia que le había dejado Silvia no logró mantenerla. Y ahora dices de la voz y cuánto le dejó Hexatlón. Yo no utilizo la palabra fracaso, sobre todo porque como conozco a la gente que hace las producciones, siempre tengo una relación como de cariño, ¿no? Me hubiera gustado que Doña Flor tuviera más audiencia, porque aprecio mucho a Eduardo Mesa y a su equipo. Desafortunadamente, para los niveles que maneja Televisa, no fue un éxito. En el caso de Televisión Azteca, Hexatlón es un garbanzo de Alibra, que le ha dado golpes, le ha dado muchas satisfacciones a TV Azteca. Claro. Y un golpe inusitado a Televisa. Entonces, si tú quieres comparar la voz con Hexatlón, pues efectivamente la voz no tiene las audiencias de Hexatlón. Y entonces, visto desde esa perspectiva, podrías considerar que no le va bien. Pero Hexatlón es un garbanzo de Alibra que no se va a repetir. Como enamorándonos en su momento. Como enamorándonos en su momento. Entonces, cuando regrese Hexatlón, volverán los niveles de los 3 millones. También como el de Doña Silvia. Claro, para Televisa fue un garbanzo de Alibra, Doña Silvia. No se lo esperaban. Han de haber dicho, ¿por qué no lo sacamos antes? Exactamente. Si era un hit. Entonces, en audiencias, pues la verdad es que son apreciaciones subjetivas y cada quien las va a mirar de acuerdo a su perspectiva. Y una que puede ser una muy mala audiencia si la miras desde una perspectiva positiva, como se los he dicho en intrusos, que tienen muy, muy bajo rating, pero es un programa que siempre sube. O sea, esa sería la parte positiva. Tienen un bajo promedio, pero desde que empieza hasta que termina, captan audiencia, lo cual es un buen resultado. Entonces, dependiendo de cómo quieras mirar las audiencias, las vas a entender o no. Claro, y los contenidos también. De pronto hay contenidos que, aunque no tengan la gran audiencia, son buenos contenidos. Claro. Hay muchos programas que igual de corte cultural, que a nosotros no nos captan la atención como alguna serie o algún programa de entretenimiento. Sin embargo, tienen un excelente contenido y no tienen una gran audiencia y no por eso le quitan la buena manufactura. O sea, hay que entender también eso. Claro. Vicente Rodarte, por ejemplo, nos dice que la novela de Nina tenía 250 mil espectadores en promedio. Que si lo vemos desde esa perspectiva, por supuesto que se han subido las audiencias del canal. Efectivamente. Dice Axel que los ratings los manipula Televisa y si no, ¿por qué está pasando? No los manipula. Ni Televisa ni TV Azteca manipulan. Esa es una falsa creencia de la gente porque a veces las audiencias no se acomodan a lo que nosotros queremos. Claro. Simplemente son diferentes mediciones y son diferentes empresas las que auditan y lo que presenta Televisa y lo que presenta TV Azteca, pero no con la intención de manipular, sino simplemente son diferentes empresas las que los presentan. Que no hemos puesto en venga la alegría que se hizo ni Nel Conde en la cara, pues yo la acabo de ver. Yo la vi guapa. Yo la acabo de ver. La acabo de ver en persona. ¿Y? Y la verdad que la vi, pues como siempre. Digo, igual tiene un poquito más de labio, que igual se debe rellenar un poquito más la boca y ahí sí se ve la diferencia, pero... Sí, pero no se ve mal. O sea, así que, bueno, un cambio totalmente diferente, no se cortó el pelo. Como tu tocaya, no, ¿eh? Se ve muy bien. Mi tocaya. Bueno, Ana. Ana Ruedita se está burlando de mi nombre porque Alex Caffi, pues no veo por cuál es la burla. Flor María Natividad, ese es mi nombre, a mucho orgullo, ¿no? Claro, está bonito. Y larguísimo. Aparte de originario de chingada. Oye, cuando te ponían, si te ponían a hacer planas, Flor. Es un nombre bastante largo y... Pero no te ponían a hacer planas, ¿o sí? ¿No te pasó? No, no me pasó. Y Natividad es el nombre de mi mamá y para los que no lo saben significa nacimiento. O sea, el significado del nombre es muy, muy bonito. O sea, que tú eres la que se llama como tu mamá, ni una de tus amadas. Porque yo iba a ser la última, Mario. Mi nombre era Flor María. Sí. Pero como mis papás pensarán que yo iba a ser la última, dijo, ay, pues vamos a ponerle tu nombre, mi amor. Y entonces me agregaron el Natividad. Por eso me llamo Flor María Natividad. No, no, ahí sí no pasó como en mi casa. En mi casa, mi hermana nena, se llama Dulce María, por mi mamá, pero mi papá venía de La Habana y estuvo en un carnaval y se enamoró de la reina. Y bueno, no es que se haya enamorado, pero que se deslumbró y le dijo a mi mamá, ay, vieja, si vieras, conocí, no sabes, la reina del carnaval de La Habana del año 50, qué mujer más bella. O sea, se llama Ileana, que no sé qué, mira, si nace, si es niña, ya había nacido, le ponemos Ileana. Y dije, mi mamá, ¿qué, qué? No, se va a llamar como yo, para que te acuerdes de mí siempre. Y le puso Dulce María, ¿no? Qué padre. Dice Fernandito que espera que no me moleste su tuit, que no lo hace con el afán de molestar lo de las audiencias. A mí, les digo algo, a mí no me molestan sus mensajes. Al contrario, yo creo que he alcanzado un nivel de madurez en redes sociales en donde pronto puedo percibir donde hay buena voluntad, donde hay mala voluntad, donde realmente hay un interés de opinar. Y no pasa nada, no pasa. Para eso son las redes sociales. Si las manejamos con respeto y con inteligencia, ya la hicimos todos. Yo también ya me volví Chuck Norris de las redes sociales. Ya aguanto todo. Ya me di cuenta. Sí, porque, digo, no por esas preguntas no me molestan las audiencias. Pero si hay comentarios que de pronto hace la gente, que qué bárbaros. Pedro Gaitán, que lea su comentario. Él me puso, te recuerdo que la última voz en Televisa terminó en 2.3 millones. Y que Rosario Tijeras II lo superó con 2.6 millones. Sí, a Rosario Tijeras le va muy bien. Y creo que ha captado un público joven que desconocíamos. La verdad, yo cada vez me doy cuenta de que hay gente joven que está viendo a Rosario en Netflix. Ay, es que es muy cómodo verlo cuando ya nadie te dice a qué horas ni cuántos capítulos puedes ver. O sea, yo estoy viendo María Magdalena en Netflix. Padrísimo. Sí, y ahí la prefiero ver. O sea, no me voy a sentar nunca al horario que ellos quieren, apenas que estemos hablando de Game of Thrones. ¿Por qué? Porque ya se va a acabar la semana que entré, quiero llorar. Y aparte, esa la has visto con la dinámica de televisión, ¿no? O sea, en un mismo horario. Game of Thrones. Esta última temporada. Esta temporada sí, ¿no? Las últimas temporadas sí las vi. Todas juntas. Todas juntas. Pero esta última temporada también es un acontecimiento porque la gente espera el horario y el día para poder ver los capítulos. Sí, claro, y es la final. Y bueno, aparte, hay como análisis post de cada capítulo. Entonces, tú te puedes meter a YouTube y ves en páginas y estás checando que si las profecías, que si lo que se dijo, que si lo que pasó, ¿no? Entonces, es muy interesante el fenómeno de Game of Thrones que ya llega a su final la siguiente semana. Digo, para mi pesar, que ahora voy a sentir un hueco en la vida que no voy a saber con qué llenar. Oye, pero ahorita quizás se han ocupado con tantas cosas que se han escrito de ti y tú. Ya sé. ¿Cómo vas, Analu? Pero ese es el domingo en la noche. Digo, no me importa que el mundo gire, voy a ver Game of Thrones porque si no, nunca tengo vida. ¿Cómo vas con tu asunto? Fíjate que he estado con mucha presión. Sí, lo tengo que aceptar. Me he soltado llorar por espacios. Por ejemplo, estoy muy agradecida con la Susana Euresti que también me dio micrófonos aquí en Radio Fórmula. Compañera aquí de Grupo Fórmula. Ajá, y grabamos una sección por un programa justo para el noticiero de Susana el viernes pasado. Yo lo vi muy bien, eso viste. En donde yo intento explicarle a la gente el fenómeno, o sea, lo que sucede con una persona cuando sufre un abuso sexual en la infancia. Entonces, yo siempre me meto en esos clavados para que la gente comprenda por qué no hable a tiempo. O sea, yo ya estoy lista para responderle a la gente esas preguntas. Porque la gente viene y te vuelve a sentar en la silla de los acusados y te pregunta y te pregunta. Lo que yo me he dado cuenta es que hay como un avance muy grande socialmente. Me he topado con comentarios muy feos, con denostaciones, con humillaciones, con cosas tremendas que me han puesto. O sea, tremendas de yo también de chiquita te hubiera hecho lo mismo. O sea, cosas fuertes, ¿no? Por eso ya me volví Chuck Norris de las redes sociales. Pero yo me quedo con los comentarios de la gente que abrió los ojos, que despierta, que emerge, ¿no? Que emerge del plano social y dice, no podemos permitir que esté pasando esto en nuestra sociedad y no importa de dónde venga el agravio, tenemos que atacarle del mismo modo. Y todo compete al Estado. O sea, sí tiene que haber una jurisdicción por parte del Estado en donde reaccionen y nos protejan como ciudadanos desde que somos niños. Y más los niños que no son personas jurídicas como para poder ir a emprender una denuncia. ¿Pero tú ya estás más tranquila? Sí, estoy más denuncia. Digo, sí, estoy más denunciada. No, estoy más tranquila. Estoy digiriendo, amoldándome a las circunstancias. También muchos compañeros de la prensa como ustedes, por ejemplo, en Venga la Alegría, que me sea una nota preciosa, como aquí en estos espacios en donde se ha hablado con total respeto. Pero también otros compañeros de la prensa, como en Proceso, como en Sin Embargo, en otras fuentes, han abordado estos temas con muchísimo respeto y de verdad con unas ganas de ahondar en la información y de buscar y rebuscar sobre el tema y han conseguido datos que inclusive yo no tenía. O sea, a mí me han... Bueno, es que el tema existe antes y después de Analu, desafortunadamente no. Sí, pero desde Maciel, que no había un auge de este tamaño, desde el tema de Maciel, no había un auge de este tamaño sobre la pederastia en México. Y entonces creo que tenemos una ventana, una oportunidad también, pues de que más víctimas se sumen, de poder hacer algo para cambiar la historia de los niños que vienen, ¿no? Que eso es como... Que no vengan más niños. Exacto. Que no vengan más niños. Porque justicia, como me dicen, que se te haga justicia, Analu. Justicia es que nunca me hubiera pasado. Esa es la justicia y nadie me lo va a regresar. Sin embargo, tenemos que hacer un camino, de verdad, de una vía. Tenemos que hacer un camino, de una vía, en donde no haya permiso de que otras entidades quieran intervenir con el Estado de Derecho que protege a un individuo. Lo estás haciendo. Lo estás haciendo y por eso la vía te pone frente a un micrófono. Vámonos a la pausa. Regresamos en un momento. Bueno, ya estamos de regreso en la recta final de nuestro programa, Mario. Y prometiste contarnos más cosas del concierto, de los grandes, del rock and roll. Pues mira, la verdad que, vuelvo a repetir, demasiado largo para mi gusto. ¿Por qué? Porque se pasa, ¿no? César Costa, César Costa cantó demasiadas canciones. Sí. No respetó a sus compañeros. Él sí, yo canta y canta y te vuelvo a repetir, me cae muy bien, es César Costa, es un gran cantante, actor, todo. El papá de todos. Sí, sí, a todos. Bueno, sí. Lo amamos. Pero, la verdad, eso para mí fue un poquito, como que, sobre todo por las personas que van, acuérdate que, yo era de los jóvenes, imagínate, o sea que, realmente, van personas mayores y siempre el auditorio, la salida, muchas veces, no llevan su, llegan en metro, no porque, este, no tengan el coche. muchas veces lo hacen por comodidad, por subir más rápido, por no estacionarse, aparte, es muy caro el estacionamiento, ¿no? Y si te pasas, pues, tienes que salir y agarrar un taxi, que te cobran lo que se les da su regalada gana, ¿no? como fue el caso, este, este viernes, bueno, la cosa es de que mucha gente, pues, se tuvo que ir, antes de que terminara, que empezara Enrique, ¿por qué? Porque si no, 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 no hubieran alcanzado el taxi, me gustó, Roberto Jordán estuvo muy bien, para mi gusto, le hubiera quitado dos canciones. Viene Roberto Jordán, el viernes. No, y me cae muy bien, y es, y es muy bueno, y aparte baila, y sigue, está haciendo sus pasos, que cuando era joven, y, pero hubo dos, hay dos canciones que siento que no venían al caso, hubiera puesto quizá, a lo mejor otra, otros éxitos que él tuvo, lo mismo le pasó a Julissa, Julissa no tenía por qué cantar, Vete con ella, que es un éxito de Maite. Pero es buenísima esa canción. y las caricaturas me hacen llorar, porque es que ella tiene dos o tres éxitos todavía, que pudo haber cantado, que la gente quería oír, como mi rebeldito, como ruedas, como nostalgia, que es muy buena esa canción, pues no, no las cantó, pero sí cantó, este, temas de las musicales que hizo con su marido, de Vaselina, por supuesto, Noches de Verano, y también de, del show de Toto Rocky, que también lo hicieron. Oye, y que no se van, porque ya hay nueva fecha, ¿verdad? Así es, exactamente, pero, no, pero ahorita van a estar en, ahorita esa nueva fecha que ahí es para Los Ángeles, pero ahí no va, ahí no va a haber ni, Pero acá es el 9 de agosto, de regreso. Ah, regresan, claro, pues se les va, es que está lleno. Es que siempre dicen, la última vez, la última vez, y nada. Mario, pero ya tienen más conciertos que Timbiriche. Ah, no, pues sí, la verdad que sí. Solo Luis Miguel es gana, yo creo. Pues más o menos, pero es que, es que aparte vas a, se van a Centroamérica, estuvieron en Ecuador, en Guatemala, en fin, para que vean que la gente quiere escuchar. Son los ídolos de una época dorada del cine, y de la televisión, y del disco. La gente quiere escuchar canciones bonitas, de verdad, bonitas también. también hay público para eso. Aparte, ellos eran muy cantantes, muy artistas, y ya de los ochenteros, pues les doblaban la voz. Sí, y Angélica, este, ella cantaron juntos, César, Julissa, y Benny. Y después, este, al final, cantó Enrique y, y Angélica, desde, desde que tú no estás aquí. Ay, me encanta. Que es una canción que, la grabó Angélica en un, un disco de duetos de Enrique Guzmán. Y bueno, pues este, te digo, bien, Enrique Guzmán, como siempre, cierra, porque, en verdad que las señoras, lo adoran, tiene un gran público, sí. De los hombres. De los hombres, claro, claro. Es el rey, Enrique Guzmán. Es que, si es el rey, porque, como le digo, es el padre del rey en español, fue el primero que grabó una canción de rock en español, con los Teen Talks, por eso, yo le puse el padre de, de. Fue Luis Miguel de su época. No, yo creo que, sí, tan, tan famoso como él. Pero aparte, con la diferencia de que este hacía películas, hacía televisión, hacía teatro musical, mucho más completo que Luis Miguel. Ahora sí que, y las caravanas que hacían, ¿no? Que recorrían. Un negro al lado, cuidado. No, nada, no, no. Oye, ¿tú te imaginas ahora que haga Jesucristo de superestrella, don Enrique? Que vas a ver a. Con Herodes. Herodes. ¿Quién es una estrella, don Enrique? Ah, claro, por supuesto. Las estrellas son atemporales. Así es. No tienen ni principio ni fin. Acuérdate que él hizo Sugar, y siempre, hay que Carlos Rivera, que fue el rey león, que no sé en España. Antes de Carlos Rivera, el que trabajó en teatro musical en España, fue precisamente Enrique Guzmán con Sugar. La obra la presentó allá, la escenificó, y este, y otras muchas musicales que yo le vi en el Insurgentes, dos o tres más, y siempre este, magnífico, porque es, es que te digo, a mí sabes que me gustaría que hubiera una, bueno, haz de cuenta que terminaba Hello Dolly su temporada y que la alargaran en diciembre, haz de cuenta que a lo mejor ya no va a estar, pero que dijeran, vamos a invitar estrellas, invitar a Angélica María Enrique Guzmán para Hello Dolly, o sea, respetando que yo sé que. Wow. Pero sería padre, porque la gente que los quisiera ver juntos de vuelta, actuar y cantar, ¿no? Y aparte, a él le quedaría muy bien el papel del que siempre está de mal geniudo, y Angélica, pues la de Dolly, sería sensacional, Es un cruner de estos que tienen en el escenario, que tienen más recursos más allá del... Ahora, también es el otro que siempre he estado con ellos, es Alberto Vázquez, que también, es que si los pones, también los pones, también Alberto es una gran estrella, Alberto Vázquez, y con una... Ajá, y tiene... Es que no... La altura de la Ciudad de México, no puede saber más fútbol. a nadie que fumaba como él fumaba, no tiene bien la altura de ningún lado. Entonces, también es otra estrella, también, ve sus películas, ve sus discos, él no hizo teatro, pero, pero, sí hizo algunas cosas ahí. ¿Y si sabes que esta noche está Angélica Vale en México? No. Hoy van a hacer una función especial, los monólogos de la vagina, con Angélica Vale como invitada, pero cállense la boca, ¿saben quién es la madrina esta noche? ¿Quién? Silvia Pinar. Ah. Con todo el asunto de Frida Sofía, aquello va a ser un hervidero de reporteros y medios de comunicación. No, qué maravilla, ¿qué más vas a hacer con ellas? Pues me imagino, está con Maca, no sé si Marta Figuero, alguien, pero hoy... Silvia no va a salir en la función. No, 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 ella es la madrina de la relación de Placa. Ay, qué padre. Con Angélica María, por ejemplo, estaría padrísimo, esa sinergia. Es una mujer liberal, inteligente. Bueno, pues qué padre, no sabía yo que estuviera la Vale. Muy transgresora. Pues ayer estuvo con su mamá, incluso salió una foto que se estaban en una alberca, disfrutando el Día de las Madres, que ayer se celebró en Estados Unidos. Ahora ellos también tuvieron momentos difíciles. Estefanny no se hablaba con su mamá. Ah, sí, pero Angélica sí. Ah, perdón, es que no sé por qué. No, la Angélica Vale y Angélica María, muy bien. Tú estabas pensando en Steffi y Michelle Salas. Pero hasta donde entiendo, ya sí han tenido siempre una relación muy buena, porque Estefanny, de alguna manera dejó su carrera para dedicarse a sus hijas. Pero por ejemplo con su papá, pero con su papá sí tuvo problemas, Angélica Vale, ¿no? No, ¿sí? Sí, ¿sí? 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 al contrario, la protegía mucho. ¿La quería un montón? No, yo no digo que no se querían, obviamente se querían, o sea, vaya, todo esto vamos a, o sea, hay que dejar en claro que sí se querían. Quizás por las novedades. Pero, pero ya ves que luego hubo como dimes y diretes cuando, este, cuando él, bueno, hace su, su, su vida con Arleth Pacheco y tiene hijas y, y tampoco había como una convivión. No, fue más bien con Hanny. Cuando tuvieron algún, algún. Problema. ¿Qué es? ¿Qué es? La tercera esposa. Fue cuando se casó con Hanny Sanz. La cuarta esposa, la cuarta esposa. La güera. Claro, la güera de pelo. Sí, con ella. Con Arleth no. Ajá, exacto, con Arleth no, con ella, entonces ahí sí hubo como un problema familiar. Ni con la primera esposa, Raúl Valde, que nada, No existía Twitter en aquel entonces. No, y es que ahora de verdad las redes sociales hacen que nos enteremos absolutamente de todo. Bueno, tú misma lo estás viviendo, Analu. Y, y son como, como unas guillotinas finas, ¿no? Lo que pasa. O no tan finas. O no tan finas, efectivamente, pero por eso. Mucha gente agarra y toma partido, y dices, bueno, pero. Inteligencia emocional se llama, Mario. Hay mensajes pagados, hay mensajes enviados, ¿no? Hay gente que se dedica. De pronto te están dando un insulto horrible y te metes a la cuenta y tiene ocho seguidores. Y dices, ¿no? Yo me he topado insultos con cero seguidores y cero seguidos, entonces yo me doy cuenta que también, por ejemplo, en lo que yo personalmente estoy viviendo, también hay, o sea, también hay gente que siembra comentarios. O sea, que contratan empresas para sembrar comentarios. O abren cuentas, abren cuentas para golpear al otro. Y creen que uno no se da cuenta, es chistosísimo. Porque nunca si te das cuenta. Para hacer figura pública también, hay que estar lista, ¿no? Y es, es difícil, pero hay que tener la piel muy gruesa. Es como, es que, si tú, por ejemplo, hay un periódico, no voy a decir el nombre, pero, este, te ve que, que gente que escribe especialmente, este, ¿cómo es posible que aparezca la columna y ya está, ya están apareciendo los, los comentarios de ellos siempre negativos, ¿no? Ajá. De la gente que puedan estar hablando. Pues, ¿cómo? No puede ser que, que a las seis de la mañana ya estén escribiendo, o seis, o cinco y media, ¿no? Que apenas están subiendo la columna y ya están contestando y ya saben de lo que es, dices, ay, pues se ve que están pagados para golpear, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo les dicen ellos? ¿Bots? Bueno, los bots son los programas cibernéticos que hacen que potencian los mensajes, pero los trolls son la gente de carne y hueso que se dedica a estar golpeando. Esos son trolls más bien, ¿no? A lo que se refiere, los bots son los, pero los bots también ya tienen como mente propia, o sea, los bots son como gente también que siembra comentarios, pero que ya están como dentro de un sistema, me explico. Yo me he topado, por ejemplo, a veces también hay información, por eso no se crean todo lo que leen, de pronto hay información que está tergiversada o que es inexacta y es adrede, para que tú pienses que las cosas van por otro camino. Por ejemplo, yo eso lo estoy viviendo mucho. Una pregunta, el público ya ha madurado, ¿no? Creo que hoy es un público más maduro. Cien por ciento. Que ya no se come tan fácil. Ya no se crea tan, no, porque el público, como yo les digo, ustedes quieren entender qué es lo que pasa en tu país, en cualquier tema, consulta la historia. O sea, hay un bagaje que no podemos excluir, que existe, que no podemos sesgar, y hoy con el internet tenemos muchísimas más posibilidades en todos los ámbitos. Quien escribió una columna deliciosa ayer en el Universal, fue Sabina Berman, acerca de estos universos que son el Twitter, de hecho todavía lo tienen en la sección de opinión. Léalas. Que por cierto comienza Sabina un programa en el canal once a las... Sí, con John Ackerman. A John Ackerman. Sí, pero hay que verlo, ¿no? Para ver qué dice. Ya lo estaremos comentando. Se acabó Fórmula Espectacular, vámonos por un cafecito, si quieren, pero esto ya se terminó, Ingeniero Tomón, te quedas sin nosotros. El padre José Jesús Aguilar, entra al quite aquí en la estación, gracias a Nalu. Muchísimas gracias también a toda la audiencia, y les mando un abrazo, y lo que quieran, escribanme en mis redes sociales, ahí estamos aprendiendo. Te queremos. Gracias, Mario. que gusto estar con ustedes. Gracias a él. Me dio mucho gusto saludar. Un placer estar contigo esta tarde. Exactamente. Y esta noche. No tiene la menor importancia. Oye, nos vemos en la noche. Nos vemos en la noche. Pues sí. Gracias, Ingeniero Tomón. Gracias, Ingeniero Tomón. Gracias, Ingeniero Tomón. Gracias.